Bueno, vamos a repetir la prueba porque la prueba pasada no me salió bien, me dio un código de falla permanente el 522 y fue porque la prueba la inicié con la palanca, este es un auto automático, transmisión automática y lo empecé con la palanca en posición neutral y me reclamó con ese código que tengo que hacerlo en posición parking así es que vamos a correrlo a parking, ahí está, y ahora vamos a repetir la prueba primero encendemos la llave en ON, ya tengo puenteado allá adelante que es la terminal 2 del test con la que está solitaria que vendría siendo la número 7 listo ahí está, me dio el código de entrada ahorita me va a dar un código de inicio para permanentes que es a nivel medio de voltaje, se ve apenas la luz, ahí está ahora ya me va a dar el primer código 1, 1, 1 lo que me lo va a repetir es, que es el 111 1, 1, 1 ese me dice que no tengo ningún problema con los códigos permanentes ahora va el temporal, pero primero viene un separador espacial en 4 segundos antes y 4 segundos después pues ahora viene el código 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me lo repite 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahorita me debería repetir y dar códigos próximos, pero como ya no hay códigos ya no los va a repetir hay un vídeo